Sin embargo San Carlos les anota acá, lo cual los obliga a ir a anotar al Carlos Ugalde una cancha complicada, ya vimos lo que pasó la semana pasada con Herediano. Así es, buenas noches, la verdad que es un resultado que no queríamos, queríamos ganar, pero esto no se ha perdido, yo creo que este equipo, esta institución tiene una historia muy grande y yo creo que mientras tengamos día, mientras tengamos posibilidades y este equipo siempre sale a ganar en cualquier cancha, entonces vamos a ir por la victoria, vamos a ir por ese triunfo que nos meta en la gran final y prepararnos, prepararnos tanto físicamente como mentalmente, yo creo que va a ser más mental este partido en el cual tenemos que estar preparados todos, yo creo que todos somos importantes acá y este partido lo vamos a ganar entre todos y con mucho apoyo, con mucha motivación y con mucha concentración, yo creo que eso es lo más importante en este equipo, creo que tenemos grandes jugadores y estamos hechos para estas cosas, entonces tenemos fe, yo creo que la fe es lo más importante y yo creo que es la que tenemos, entonces tenemos que ir a demostrar lo que somos grandes y que vamos a sacar esta serie. Pero en la primera fase... Es muy complicado, ¿cómo jugarles allá ahora? Sí, son complicados, pero también ellos tienen sus debilidades también, creo que son fuertes en casa, es un equipo que ha venido haciendo las cosas bien, que en casa la han hecho respetar, pero también hemos ido allá y hemos ganado, entonces en el fútbol hasta que no tengamos posibilidades podemos decir que eso se ha perdido, entonces tenemos 90, 95 minutos para ir a sacar un triunfo y este equipo está acostumbrado a ir a jugar a cualquier cancha y lo hemos demostrado, entonces vamos a ir a demostrarlo el miércoles, vamos a ir a jugarnos la vía, que es lo que nos queda, nos queda ganar para meterlos en la gran final, entonces no hay de otra, hay que ir a ganar y hay que ir a proponer. Jairo, en ese juego que usted menciona, en el que Zapriza ganó, inclusive usted anotó, llegando de cambio, ¿dónde estuvo la clave de ese triunfo para el Zapriza? Yo creo que ese día manejamos muy bien el partido, creo que tuvimos el control del juego nosotros y las que quedaron las metimos, yo creo que en el fútbol es importante aprovechar las oportunidades, concretarlas y no equivocarnos, yo creo que hoy nos equivocamos una vez y nos costó el gol de ellos, creo que fue la única opción así clara que tuvieron a gol, después mucho centro, mucho pelotazo, a Sao que la bajara y que quedara alguna bola ahí, tiros de esquina, tiros libres, yo creo que es lo que juega el equipo, un bloque bastante retrasado, pero vamos a tener que ir a hacer las cosas de nosotros, tener mucha movilidad y descifrar ese bloque y poder entrarles, poder penetrarlos para poder buscar los goles que necesitamos.